Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Sé que no es trama, cuando dice que me ama Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Sé que no es trama, cuando dice que me ama Siempre en París por ahí, ella toma de todo menos lean Se arrebata cuando fuma weed Te quiero toda la noche encima de mí Esta noche eres mía, aunque no sea tuyo Me gusta tu anatomía, como para el desayuno En el día eres fría, y en la noche caliente Pero bueno mala mía, siempre estás en mi mente Siempre paso recordando ese día que yo te comía Recorría todo tu cuerpo Recuerda todo lo que yo te hacía y te decía Mientras que muy lento te besaba el cuello Ahora no digas que no Porque ayer me pedías amor A medianoche sin control Por eso eres mi mala y yo soy tu toy Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Sé que no es trama, cuando dice que me ama Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Sé que no es trama, cuando dice que me ama Ella es una mala, su cuerpo me pide acción Su mami se va a las doce, comienza la movida acción A las dos de la tarde seguimos adentro de la habitación Y con cuidado para evitar que tengamos la doble bendición Ella es una mala, pero la trato como dama Ella es una mala, cuando lo hacemos en la cama Me llama a las dos y yo no le contesto Si no le respondo ella me pone un texto Que no me siga llamando es una mala Un ángel comente y habla Cuando estoy en privado ella a mi me busca No lo niegues mami yo sé que a ti te gusta Quiero andarte en un Ferrari y en un Mustang Comprarte vestidos para que tu los luzcas Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Sé que no es trama Cuando dice que me ama Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Sé que no es trama Cuando dice que me ama Ella es una mala, yo la quiero en mi cama Ella es una mala, yo la quiero en ti Que tu cú es una mala, yo la quiero en mi cama Es que a ti te da, yo la quiero en mi cama Gracias.